Karen nació ante el tiempo, es semestina, y se fue encubadora un mes y después mi mamá canguro estaba dos meses. Le encontraba, solamente que le encontraba amarilla, y así seguía, y nunca levantaba peso, nada. En los dos meses me dieron que ella no tenía movilidades, que no se movía el cuellito, que no se sentaba. En el traumatólogo le encontraron que le faltaban los cuellitos, la vértebra del cuellito. Mi marido tuvo que a veces dejar su trabajo para estar con ella, para que la apoye también y ahí le mandaron a la estimulación temprana. Karen es una niñita con una secuela de enfermedad motriz, parálisis cerebral. Su cuadro es una cuadriplejía espástica, también hay trastornos visuales y un compromiso cognitivo. Lo que se busca desde educación es que Karen pueda trabajar en una mesa normal de trabajo, y no solamente el trabajo en colchoneta. Empezó todo a través de un proyecto que llegó desde Buenos Aires, del INTI. para empezar a hacer algún tipo de equipamiento para chicos con necesidades. Una silla postural es una silla que viene a ser una ayuda técnica para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad motriz. Una empresa privada, una escuela especial, de nombre Crecer con Todos, nos propuso este año un desafío de hacer 10 sillas posturales. Y vimos que tenían 500 chicos y la necesidad que tenían. Crecer con Todos es una institución que se dedica a las prestaciones en el área de discapacidad, prestaciones educativas terapéuticas. Nos conocimos con la gente de la Escuela Técnica Nº 2 de Barranqueras. Y bueno, fuimos acordando las cosas que tenía uno, las cosas que tenía el otro, y así comenzamos a proyectarnos. Se convocaron alumnos egresados de la Escuela Técnica. Tenían dos talleres de los cuales también podíamos sacar provecho de alguna necesidad del proyecto. Cuando nosotros hicimos el tema de la silla, hubo gente, o sea, hubo chicos de esta institución que estuvieron involucradas en el proyecto. Ellos nos preguntaban cosas a nosotros, como para qué sirve, o las herramientas, porque nosotros las herramientas también. Y era algo lindo poder transmitir a esa persona que el día de mañana iba a servir para algún compañero, para alguien que lo necesite realmente. Siempre se trata de integrar al discapacitado hacia la sociedad. En este caso, la sociedad vino a la persona discapacitada a solicitarle sus servicios. Este proyecto, este programa, benefició en varias cosas. Desde un punto de vista escolar, me da elementos, me da herramientas. Desde otro punto de vista, estamos tratando de hacer que el chico que reciba, la criatura que reciba este equipamiento producido en la escuela, realmente mejore la calidad de vida. Esa intención de buscar el objeto y llevarlo hacia allá, es lo que facilitó la silla. Cambió mucho, se sienta bien, levanta bien su cabecita, apoya bien los piecitos, todo eso. Empezamos a hacer investigación y nos dimos cuenta de que la necesidad en la discapacidad es muchísima, muchísima, y hace falta difusión y gente que puedan ayudar. Sería interesante que no solamente una empresa, sino varias empresas pudieran trabajar. Este semillero de alumnos que tenemos nosotros va a servir porque van a trabajar en esto. Yo soy un convencido. Se siente muy bien porque esas cosas que nosotros aprendimos en la escuela, aprendimos no para nosotros, sino para brindarle a los demás. Como digo yo siempre, eso no se paga con plata. Y siempre, siempre lo voy a pensar de esa manera. Vos saben que uno a partir de ahí empieza a tomar conciencia de lo que significa todo eso que uno fue, lo hizo en balde, lo hizo por los demás. Por gente que necesitaba mucho. Y bueno, eso fue lo que nos movió a hacer todo esto. El día de hoy sirvió. 10. Eres. Casi. 7. 5. Casi. 6. 7. 9.